... Yo me llamo Andrés Marcel Giraldo, soy coordinador del grupo de gestión y ejecución de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Bueno, las TIC son las nuevas tecnologías de información y comunicación, en el país hay una cantidad de experiencias que se están desarrollando en el sector educativo sobre todo, el Ministerio de Educación, las universidades y diferentes instituciones, ONGs, incluso la empresa privada tiene digamos iniciativas muy fuertes en el uso de TIC y son una herramienta pues fundamental no solo para la educación, para la transmisión de información y de contenido, sino también para la producción de lo que los ciudadanos pueden y quieren decir a través de un medio distinto y nuevo que es la web. ¡Gracias!